Y recibes Y a pasar de medianoche Todo apunta que unos botes Me han hecho pensar en ti Y aunque todo lo que diga Tiene finta de incoherencia Ya lo comprobó la ciencia Un borracho no ha de mentir El efecto del alcohol Maldador mira mi orgullo Y aquí tienes al robón Haciendo siempre lo suyo No me cabe en el pecho El amor que te tengo Y disculpa por ser El güey más inopuerto no Y el efecto del alcohol Siempre he logrado alejarme Solo así puedo aceptar Que sin ti soy un desastre Si me llevo en la peda A ver si te enteras Si vienes en chinga Nada más a regañarme Ya sabes a dónde voy Cuando estoy valiendo madre No me cabe en la peda No me cabe en la peda No me cabe en la peda El efecto del alcohol, mandador de gran orgullo Y aquí tienes al robón, haciendo siempre lo suyo No me cabe en el pecho el amor que te tengo Y disculpa por ser el güey más inoportuno El efecto del alcohol, siempre he logrado legarme Solo así puedo aceptar, que sin ti soy un desastre Si me llevo en la peda es pa' ver si te enteras Si vienes en chinga, nada más a regañarme Ya sabes a dónde voy Cuando estoy valiendo mal